Si yo hago planta, como si pudiese hacer mi impulso, me llevo pegado del pie, ahora lo que hago es me elevo y bajo, no hay un movimiento de una nueva colocación, mire, hay que bajar, no puede haber más que el movimiento que hace solo el pie, ya se ve, hay que hacer, esto no es otra cosa, queda bajo, suba y baja, hay que hacer esto, mira, subir y bajar, pero la misma fuerza de la colocación es, no es lo mismo a yo, controlarlo, con esta cosa, un paso diferente.